muy buenas sirupis de youtube y el vídeo de hoy os aseguro que creo que voy a sacar va a ser el vídeo récord conforme mira que siempre me acabo desplayando desplayando y hago los vídeos super largo este os aseguro que va a ser de lo más corto lo sé no pinta bien pangolin prime vale ahí en este momento ya lo he dicho no me cansaré de decirlo las armas de mel están muy rotas en el juego yo también no me cansaré de decirlo yo mis bulls están basadas en encontrarme bichos con mucho me voy a encontrar bicho 150 170 y demás que es haciendo habitamientos y mis cositas yo no hago supervivencia de cuatro horas para eso hay bulls en concreto no es lo mismo un bicho nivel 3000 que un bicho nivel 100 cuando vas a por bichos pequeñitos 150 puede ser como que dice pequeñito os interesa limpiar mapas rápidos que son las bulls que yo subo para el modo de juego que yo hago y lo que yo hago dicho esto pangolin prime ya digo es un arma que ahí está a ver se me ha quedado esto pillado vale aquí más o menos podéis ver los stats base vale pues eso no me enrolla mucho más y sólo podéis ver el macro podéis ver en cualquier lado pero bueno la previa crítica bueno en la leche multiplicado que tiene no está mal velocidad de ataque es muy lenta pero no es algo que dices sabes esto bueno esto que lo veis es porque la estoy comparando con la patosis que tiene este tipo de modalidad pero los stats que cuentan son estos vale para ser el arma de mere yo es un arma que si me decís oye me la aconsejas que le meta catalizador me aconsejas que le meta formas os aconsejo que la subáis a nivel 30 para maestría y a todo seguido la dejéis en el inventario vale pues si algún día la acaban chetando entonces sin más ya lo veis le metí incluso una forma de voy a darle una oportunidad si lo sé es una forma de gastada es un catalizador gastado para mi gusto la bull que yo le metería pues básicamente es esta vale punto de presión ahora hablar de laura es que está este va a ser un vídeo material de otra cosa no a ver es un arma porque no siempre hacía tanto punto de presión para daño cuerpo a cuerpo acometida de sangre ya que es un arma de crítico vale aunque tiene estado ya os digo para la moda que yo juego interesa más el crítico que el estado el estado es más para lo que os he dicho nivel supervivencia de tres horas entonces acometida de sangre 60% de prioridad crítica que se acumule con multiplicado de combo alcance prime insisto para limpiar mapas vale os interesa tener alcance en todas las armas de melee claro berserker 30% de velocidad de ataque hasta acumulable hasta un 75% durante 24 segundos cuando causa daño crítico hacer el sacrificial clásico de las armas de crítico en melee destructor de órgano daño crítico golpe voltaico electricidad y probabilidad de estado y castigo violento toxina y probabilidad de estado para formar el combo de corrosivo vale entonces aquí pues tener otra will que como veis ni la he hecho que es la de radiación pues que radiación pues eso sería voltaico y calor entonces es que no voy a hablar ya acabo hablando de la obra las auras como veis pues bueno le podría cambiar no he probado sinceramente con estas auras esta reminiscencia vengativa esta es quien la llega a probar ya la probé en su día que es la del star que no me gusta el tipo de combo priorización del alcohol no me gusta el tipo de combo no es un combo rápido es un corto es un combo que si quieres cancelar lo entre comillas irte a otro bicho no puedes tienes que esperar que termine la animación y precipitación de la combalena entonces ya está yo digo que no se puede habría que cambiar la aura y no entonces esta es la única como aquí dice digo bueno tiene un pase sabes esta hora pero tampoco me termina de gustar ya mira me lee si no me gusta la obra ya mal vamos sin más para que la veáis pero ya os digo que yo sinceramente no os aconsejo esta arma para ni que le metáis formas ni catalizadores ni nada hay armas mucho mejores que esta que aún así ya veis que bueno es que pero porque las meles están rotas que sí que acabo haciendo vale pero para ser un arma de crítico pues teniendo en cuenta que tengo el contador de combate la veo lenta vale no tiene no es claro la veo la veo lenta oye que ha reventado los bichos en cero coma cualquier arma que os saque aquí si tiene corrosivo a este tipo de bichos lo revienta en cero coma vale entonces yo ya os digo no os la aconsejo para que cheteis vale y más ahora si ahora tendréis que buscar un riven los riven habrán servido de precio bla bla esta ya lo he explicado mil veces está la reaper está la plaga está las nicanas está hay muchísimas armas de melee que revientan mucho más que esto pero bueno aún así ya os digo yo ahí os dejo a la will que os gusta que la queréis hacer pues esa es la word que yo haría vale sin más como siempre espero que os haya gustado que os haya sido la ayuda y nos vemos en el siguiente gameplay astro